Hola, ¿qué tal estáis? Esto ha sido un poco cagada, pero... Pero, ¿qué sirve para enseñaros el piano? Ahí no hay nada, vamos a meter algo, le vamos a meter unos cuantos bloques de vidrio Vale, si os preguntáis qué es eso tan grande que hay aquí, es una trampa ¿Algato? No, no, no ¿Qué hay? Soy yo los artrópodos, soy arañés, toma ya Bueno... Lo que os voy a decir Esto aquí es un mapa Que yo creo que se llama Testing Y que si alguien no lo sabe, es un mundo en el que yo hago cosas en creativo Al final de Testing os lo dejaré en la descripción, lo daré Pero está editado para que el RichMC Un youtuber que lo más probable es que no conozcáis Juegue este mapa, se lo pase bien Anda que no crecen rápido las vides Se lo pase bien jugando este mapa Y vea lo currado que lo tengo Evidentemente Este mapa de Testing ¿Qué he dejado aquí? Ah Mmm... Buena... Buena equipación Está hecho Para Ser un mundo de supervivencia Un tanto especial Aparte de que Esta cabina de pruebas de aquí ¿De verdad? Sí Esta cabina de pruebas de aquí Tiene... Tiene algunos defectos Tenía Que ya he arreglado Por cierto, antes del vídeo En el que le enseñaba Aún así Aún así lo voy a decir Mirad Chicos Primero Esto de aquí Que supone Que activa eso Funcionó ¡Pero no se vio! Después La nana se quemó Vale... Eso fue una culpa... Eso fue culpa mía Eso ya que se quemaba Esto de aquí Tenía que estar cambiado De tal manera que Aparte de que El dispensador no se viese Pareciese que el portal Aún no se había lanzado Ya de paso Ya de paso estoy aprovechando Para deteriorarlo un poco más Y otra cosa Es que Este bloque De aquí Lagueado Lagueado Bueno... De ahí no De aquí Se supone Que debería De... Haber... De haberse levantado Lagueado No... De que... Que os digo Que esta casi Si no fuese Vale... Se levanta Y con esto lo mismo Hay que cambiar unas pequeñas cosillas Pero por lo demás Está todo bien Y no debería ser de cuarzo Debería ser de metal Pero es que he cogido Lo he cogido del suelo Nuevas cosas Nuevas cosas Esto de aquí Que si es para que se haga de noche Muy sencillo Simplemente se hace de noche Y en las reglas pone Que si no... Que si ese día mueres Es totalmente... Mentira Se puede comprobar Mirando hasta aquí Además que si... Ya vamos a... Aprovechar para... Para echarle un vistazo A la nueva ciudad A la nueva villa Que he creado Y os enseño... Un poquito la distribución Mientras que también os muestro Un cofre... Secreto... Muy oculto Algo que siempre pasa con la vagoneta Es que... Vale... 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 Ya va... Ahora para que se nos cruce una vagoneta Y... Esto para nada para bajarnos aquí Y enseñaros que aquí hay cabezas de creepers Y un blog que dice... Léeme porf... Nada... Lo leemos y dice... ¡Hala! Ahí viene la vagoneta Enhorabuena Usted... Usted... Ha logrado... Obtener... Un... Secreto... Muy... Especial... Y... El secreto... Es... Enhorabuena... Si se hace de día usted... No voy... De verdad... XD... Punto... Es... Ya ven aquí las vagonetas... Es... Lo único... Simplemente no tiene nada más... Ese cofre... Voy a darle una... Voy a darle caña a las vagonetas... Que bien niño... Uy uy... Ven aquí... Mientras por hecho es para deciros que estoy buscando la... Minecraft 2.0... Que tiene muchísimas novedades nuevas... No van a ser novedades antiguas... Luego ya veremos la vagoneta... ¿Eso aquí qué es? Pues es una super mega ultra hiper construcción... Hiper mega ultra hiper super grande... Ahí con los aumentadores... Eh... Que sirve... Para... Ofrecerse como respawn... El lucho MC cuando llega hasta aquí... Arax y Plak... Eh... Pisará mejor los dos... Entrará y verá... Tan tan... Un cerdo... Esto de que haya aquí un cerdo... Tiene su explicación... ¿Vale? Una tontería con los respawners... Como veis... Como es de noche... Como veis... Como es de noche... Bueno... Veréis... Que al ser de noche... Cerdo bugueado... La fuga... Se han encendido todas estas luces... Pero que pasa... Si ahora... Eh... Creo que era... Dime... Ah... Creo que set... Vamos a ponerlo... Endai... Endai... Ya se hace de día... La gazon... Se hace de día... Bien... Se hace de día... Y todo esto de aquí... Se apaga... Aquí... Simplemente... Pone... Tú ya entiendes... Si hay un faro... Y esta... Pace de estructura... ¿Qué creéis que habrá que hacer? Obvio... ¿No? Pues a lo mejor el Rich MC no cae... En ese momento... No me estoy metiendo con el Rich MC... Simplemente... Digo que... A lo mejor... Igual que yo... En la trampa de Al Capón... No caí para que era el disco de música... Aun teniendo... Delante un tocadiscos... No sé... Lo dejo caer... Lo dejo caer... Ese día está expresito total... Voy a ir cortando por aquí el gameplay... Diciendo que en el siguiente... Voy a cambiarme la skin... No va a ser muy distinta... Va a tener la misma estructura... Va a ser una cabeza de mob normal... Pero... Con... Una camiseta... Sin... Rollo normal... Vale... Me preparo para la miniatura del vídeo... Que... Vídeo... Vídeo no... Vídeo... Y me acabo de dar cuenta... Un fallo estructural super grave... Mirad... Ala... 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 Así... Asimétrico... Ahora mismo... Vegetta 777... Ve este... Ve esta construcción así... Yo creo que le da algo... Algo chungo... Vamos a hacer así... Le da un chungo... Le da un chungo seguro... Vamos a ver... Sacamos foto... De hecho... Sacamos foto... Vale... Y ver... Así no me gusta... Así... Sacamos foto... Sacamos foto... Hombre... Así no me va a aparecer... ¿Veis? Ya hemos hecho... Así que... Me despido... Like si te ha gustado este vídeo... Sub para... Para más vídeos... De este estilo... De la manera... Los haré de todos los tipos... Para... Para... Contemplacer... Para agradar a todo el mundo... Punto... Ahí sí se queda... Y... Favoritos... Si te gusta mucho... 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 Si con esta caída en la lava... Me despido... ¡Adiós!